Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a rezarle la salve a la Virgen después de nuestra sabatina. Y vamos a seguir pidiéndole por los enfermos, que siempre son muchos los que vienen a pedirnos. Le seguimos pidiendo también por la paz en el mundo, por tanta gente que está sufriendo en esta guerra de Ucrania. Le vamos a seguir pidiendo por nuestro pueblo. Y a mí me parece que también en ese deseo de seguir al Pastorcito Divino, anoche, tuvimos esa misa de acción de gracias por todas las mejoras del santuario, que estuvo muy bonito y que está muy bien. Vamos a darle también hoy las gracias a ella por todas esas cosas que nos ha permitido, por la generosidad de tantas personas que han colaborado, instituciones, empresas, para que eso sea posible. Y anoche también, haciendo una conversación que no sé con quién era, pero que después a mí me dejó ese rumrum. Decía, decía, hay gente que se acerca a las cosas grandes para engrandecerse. Y hay gente que se acerca a las cosas grandes para engrandecerlas más. Pues vamos a pedirle a ella, hoy que tiene aquí a todo su pueblo, que está la iglesia llena, que nos ponga ese deseo en el corazón. Que nos ponga el deseo en el corazón de engrandecerla más. De poner todo aquello que nosotros tenemos de bueno, de vida, de luz, de pascua, que hay dentro de nosotros, para que ella resplandezca en nuestra vida, en nuestro pueblo y en el mundo entero, más cada día. Dios te salve, adiós. No te he cerrado, si no te va, a ti suspirado, viviendo y orando. En este Padre de la prima, que la fe se llora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros, que somos todos, misericordioso. Y después de este hierro, muestranos a Jesús, fruto bendito del vientre. Oh, 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 oh para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo, amén Jesús. Oremos. Los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Viva la tierra de la tierra! ¡Viva! ¡Viva San Blanco Palombo! ¡Viva! ¡Viva la fecha de la humanidad! ¡Viva! ¡Viva el patrocito divino! ¡Viva! ¡Viva la tierra del monte! ¡Viva! ¡Viva la tierra de Dios! ¡Viva! El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Ya sabéis que esta noche tenemos la guardia abierta, ¿eh? Así que, bueno, estaremos toda la noche y a las seis tendremos una eucaristía. A las siete se cerrará la iglesia porque habrá que limpiar y todo eso, porque mañana a las nueve tenemos ya la misa normal de la parroquia y después a las diez y a las doce tenemos las primeras comuniones de los niños de nuestro pueblo, de nuestros niños. Entonces, eso, recordar que estos son los horarios. Terminaremos la guardia con la eucaristía y después a las nueve ya será la misa normal y corriente de todos los domingos. A las diez tendremos primeras comuniones y a las doce otro turno. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. ¡Viva! 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 ¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66. Y también en su web camifer.com, con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.